Hoy es un día muy movidito para los fanáticos de DC, y es que hace apenas unas horas les traje otro video, si quieren vayan y verlo, donde les mostraba los casts anunciados de Hawker, Mr. Terrific y el Green Lantern, Boy Carden. Y ahora se anuncia también que va a haber un cuarto superhéroe más en la película de Superman Legacy, Metamorfo, otro miembro de alguna de las encarnaciones de la Liga de la Justicia. Metamorfo, concretamente, fue parte de la Liga de la Justicia de Europa, en el run de los 90, donde, gracias a la popularidad de la Liga de la Justicia de América, justamente la que estaba Cool Carden, Booster Gold, Blue Beetle, Ice, Fire, por un tiempo estuvo Batman, por un tiempo estuvo Yazamn, por un tiempo estuvo el Doctor Fate, el Martian Manhunter estuvo todo el tiempo, a raíz de lo bien que les fue esa serie, que fue extremadamente popular, se abre una segunda colección donde, con una excusa de una expansión a nivel internacional, que dentro de la lógica de la serie tenía todo el sentido, se abre una rama de Europa con personajes menos conocidos, siendo tal vez el más potente Flash, y en ciertas épocas también se sumaba a la mujer maravilla, pero después había personajes bastante más desconocidos. Y Metamorfo fue uno de ellos, justamente. El actor que lo va a interpretar, aparentemente, es Anthony Carrion, que según pude leer, hizo de Victor Sars en Gotham. Victor Sars es ese enemigo que se hace una cicatriz cada vez que mata a alguien. Acá podemos ver cómo sigue la línea de excelentes casting, apuntando a personajes que se parecen, en este caso, hasta el punto de dar miedo a los personajes. Es fantástico el laburo de casting que están haciendo para esta película. O sea, literalmente se las está jugando todas, GAN. Difícilmente vayamos a ver películas donde los actores se parecen tanto a los personajes. Es impresionante lo que se está viendo. Es lo que estamos pidiendo hace años, bueno, hace años, a ver. En la fase 1, 2 y 3 del MCU se veía bastante esto, pero hace por lo menos 3, 4 años que es una sequía absoluta. Y otra vez se está rectificando el rumbo, se están haciendo las cosas bien. Y toca otro punto muy interesante, que la gente ya está podrida en las películas en planos. O sea, ya vamos como 10 años de películas de superhéroes. No me podés venir a contar una historia chiquita como Ant-Man 3 o la próxima Blue Beetle. La gente va al cine a ver un espectáculo, quiere algo deslumbrante. Y después de habernos traído, por ejemplo, la... Bueno, que no fue en cines, pero la Liga de la Justicia de Zack Snyder o Avengers Infinity War o Endgame. Uno paga para ver un espectáculo real. No tiene sentido que vos pagues una entrada de cine y de repente veas un espectáculo, como dije antes, como Endgame, donde hay más de 20 superhéroes y un ejército completo de vengadores, que hay magos, extraterrestres, super soldados, guerreros africanos peleando contra una armada de aliens. Y después pagues para ver, no sé, a Shang-Chi. ¿Me entienden? Me parece que James Gunn está entendiendo que parte del fracaso que están teniendo todas las películas es este minimalismo, este... como... ¿Cómo diría? ¿Como codicia o no? Diría como amarretería, digamos, sí. Este sentimiento de querer abaratar costos, de dar poquito cuando tenés que ofrecer algo espectacular, algo gigante. Y por lo menos con esta primera película, que no sé si será la norma, pero me da a entender que sí, veamos seguramente un pequeño grupo de superhéroes por película. O sea, cada vez que vayamos a ver una película de este nuevo universo, ese que arranca en el 2025, seguramente nos encontremos con un pequeño desamblado de personajes. ¿Qué es lo que tenemos ganas de ver? O sea, ya con la vara está tan alta que ir a ver, no sé, a Blue Beetle, ir a ver a Aquaman, ir a ver a Thor solo... No, no alcanza, tenés que meter toda la carne en el asador. Entonces con esto se nos confirma que en la pelea probablemente contra Brainiac, que todo apunta hacia eso, se ensamble una pequeña versión, aunque no se llame así, ni sea oficialmente, de la Liga de la Justicia. Y probablemente por película tengamos un surtido de superhéroes distintos, algunos se repetirán, otros no, tal vez algunos vayan a las series, o sea, Green Garden descarta totalmente, o sea, ya lo doy por sentado, que va a aparecer de una forma u otra en la serie de los Linterna Verdes. Así que, si bien falta mucho para que se estrene Superman Legacy, estamos a 2023, la película se estrena a mediados del 2025, si no pasa nada extraño, que siempre puede pasar, siempre se puede retrasar. Recordemos que el flujo de dinero de Warner no es muy bueno. Estaríamos ante una película que intentaría dejar contentos a todos los espectadores, principalmente los hardcore, los duros, los que vienen de los cómics, como es la persona que les habla que todos estos personajes hace décadas que los conoce del papel, y ahora que veo estos castings me vuelvo loco y me encanta, y ojalá Gan logre generar una amnistía entre todo el fandom de DC, que está tan peleado por las administraciones anteriores. Hay muchos que quedaron dolidos por lo que pasó con Snyder, pero bueno, hay que entender que lo de Snyder no resultó como necesitaba Warner, o sea, estaría buenísimo todas esas cosas que están pidiendo, de que vaya Netflix, que haga, pero son blockbusters, algo que requiere muchísima plata, y no alcanza con el público hardcore de Snyder, y al público masivo no les llegan las películas de Snyder. Entonces lo que está haciendo Gan de D muestra un profundo análisis de lo que son los cómics de DC, y de lo que significa, y del espíritu, o sea, estaría bueno que con esta primera película, si la dirección al guión acompaña, que yo creo que sí, porque ya lo ven consiguiendo desde hace unos cuantos productos a Gan, y nunca decepcionó, y se ve su calidad como artista, de hecho, podemos ver ahora en la fase 5 lo que fue Guardianes, en comparación con todo el resto, que dan vergüenza ajena, y Guardianes es una película con contenido, con calidad, está buenísima. Entonces, me entusiasma mucho ver lo que una persona que sabe de cómics y con talento puede llegar a hacer con esta primera película, y ojalá que deje contentos a todos, deje contentos al público en general, que vea en esta nueva propuesta de hacer como, por ahí un sucesor de Marvel, que ya está muy agotado, más allá que a veces de alguna película interesante, como Deadpool 3, pero en general, nadie quiere ir a ver algo como de Marvel, o sea, ya está Marvel, ya se desconectó el público, ojalá James Gunn con este nuevo proyecto, con casting como este, que se ve espectacular, convenza al público, y nos traiga una época de productos interesantes. Así que bueno, gente, ahora me gustaría hablarlos a ustedes, compártan mi entusiasmo, no, les parece que, sé después de toda esta etapa que está dando cierre ahora con Blue Beetle y Aquamanja, muere, no hay chance de que reviva, estarían dispuestos a, aunque sea, darme la oportunidad, que piensen de los castings, les gustan, no les gustan, comenten que se arman unos debates buenísimos en la caja de comentarios, y como siempre, si les gusta el video, les pido un like para subir un poquito en los algoritmos de YouTube, que están complicados, hay que remarcar en dulce de leche, y si les gusta el contenido que les traigo bastante seguido, suscríbanse. Hasta la próxima.